Hoy día 6 de marzo, como director de la Fundación Academia Española de Dermatología, Piel Sana, me cabe el honor de presentar el día Olavide. En su segunda celebración nos va a permitir contactar con la persona, con su historia y con sus legados en la figura de José Eugenio de Olavide, el pionero de la dermatología española. Hay un panel de expertos que va a desarrollar las distintas áreas de su vida y de su legado. En primer lugar, quiero agradecer a Eugenio Elguero Olavide, como representante de la familia Olavide, que nos sitúe al hombre. Ignacio es actualmente director de Radio Nacional de España y nos va a contextualizar la persona desde el punto de vista de la familia. Muchas gracias. Entre el grupo de dermatólogos de la Academia Española de Dermatología, que van a exponer distintas áreas de esta jornada, Pablo Lázaro lo va a abrir con una contextualización del origen de la especialidad, momento histórico en el que José Eugenio Olavide desarrolla su actividad científica. Nathalie Curzio, dermatóloga norteamericana, nos va a exponer algo infrecuentemente descrito, que es la repercusión internacional del trabajo de Olavide. Emilio del Río nos va a presentar la obra máxima de José Eugenio Olavide, su gestión personal de El Atlas de Olavide, algo que ha cambiado el discurrir de la dermatología española. Rosa Díez nos va a hablar de su vertiente literaria en forma de los aforismos que Olavide fue creando y que son otro de sus legados. Felipe Heras nos va a permitir, analizando las figuras del museo Olavide, las figuras de cera que constituyen un hecho histórico, las figuras de cera constituyen un objeto artístico y un objeto etnográfico que nos permite acceder a la época en que se hicieron y a las formas de transmisión del conocimiento que había en aquella época. Felipe nos va a hablar de qué nos transmiten estas figuras del museo de cera que es el legado máximo que tiene nuestro museo. Dos compañeros no dermatólogos nos van a hablar de cómo Olavide no sólo se remitía a imágenes dermatológicas sino que también desde el punto de vista de las enfermedades urológicas a través de nuestro colega urólogo Juan José Gómez y la representación de la oftalmología en los mulas del museo de cera a través de Enrique Santos. Dos patologías frecuentemente visualizadas en algunas de las imágenes de cera del museo Olavide. Para terminar estas exposiciones los conservadores del museo Amaya Marulli y David Aranda nos van a hablar de cómo se ha trabajado denodadamente por reconstruir, revalorar, hacer algunas de ellas y ponerlas en valor los objetos, las imágenes del museo y algunos otros elementos que lo constituyen. Y si hablamos de Amaya y de David, los máximos colaboradores del alma, del motor, de las manos, del impulso que es nuestro compañero el doctor Luis Conde es al azar. Luis, yo soy un suplantador hoy de tu persona, nosotros no te podemos suplantar, te necesitamos. Se está reponiendo el doctor Conde de una intervención quirúrgica que ha tenido en las últimas semanas y este simplemente es un impas a la espera de que Luis, amigo, compañero, te vuelvas a reincorporar. Repito, para la Academia, para la Fundación, es un honor disponer de este panel de excelentes expertos para contextualizar, como decíamos, a Olavide a su tiempo y para estimular que el museo Olavide, su legado en forma de distintas mulas de carteles, de libros, sea accesible a los dermatólogos españoles y al mismo tiempo a los ciudadanos de nuestro país, constituyendo un rico elemento de la historia de la medicina española, de la ciencia española y de los tiempos en que esta actividad Olavide se desarrolló. Muchas gracias por vuestra colaboración. Todos vamos a disfrutar de este día en recuerdo de nuestro predecesor, José Eugenio Olavide. Bueno, pues muy buenos días a todos. Se cumplen 150 años de la muerte del ilustre médico dermatólogo José Eugenio Olavide y quisiera en representación de la familia Olavide hacer una pequeña semblanza de la persona, ya que la parte médica, la parte científica, la harán los especialistas médicos. Era Olavide un hombre inteligente, era un hombre visionario en algunos aspectos médicos. Era concentrado en el trato social, pero en cambio era muy expansivo en los asuntos científicos y en la relación con sus amistades, sus amistades personales y sus amistades profesionales. Era afectuoso, era cariñoso con todos, era parco en palabras. Eso contrastaba precisamente con esa locuacidad en su campo profesional. Tenía una actividad prodigiosa en lo que es la investigación y una actividad también profunda en lo que era la meditación reflexiva en torno, por ejemplo, a las conferencias que él tenía que dar, que eran muchas, y que fascinaban a sus contemporáneos. Unas reflexiones que se centraban en asuntos complejos, que a veces oscuros, que él tenía índole científica, que él tenía que dar luz. Eso contrastaba con un andar pausado. Cuentan que tenía un andar pausado y que evitaba reírse fuerte o enfadarse o incomodarse, porque eso le podía producir una tensión hemorroidal. Es que fue una enfermedad que sufrió muchísimo, de tal manera que le hacía estar mucho tiempo sentado o descansando horas. Fue José Eugenio de Olavide un caballero, perfecto caballero. Era un hombre bueno, así lo definen sus más cercanos, quien no se lamentaba de nada ni de nadie. Era un buen padre familia, permisivo en el sentido de que podían hacer de alguna manera lo que se les antojara. Lo definen como cariñoso y como caritativo. Caritativo con todos y lo más importante, hay que ver en los hospitales en los que trabajó y cómo trabajó precisamente con los más necesitados. Una filantropía que por otro lado heredó su hijo médico Olavide Malo y también su nieto dermatólogo, José Olavide Torres, que también ejerció ese cuidado de los más pobres, de los más necesitados, sin pedir nada a cambio. Cuentan que era bondadoso de carácter y era débil en sostener la autoridad. Podemos hablar desde un punto de vista científico, desde un punto de vista médico, como el apóstol de la dermatología en España y a quien se debe su implantación en nuestro país. Era un buen orador, era un orador elocuente, tenía una prosa castiza. No hay más que leer esos fragmentos que son los que ilustran esas fantásticas piezas del museo Olavide y era una prosa clara y a su vez elegante, seductora. Él era, por cierto, un hombre empático, tremendamente empático. Decíamos parco en palabras, pero a la vez seductor en el sentido de contagiar la pasión que él tenía por la dermatología. Fue médico, recordemos, de la Casa Real. Fue amigo personal de la infanta Doña Isabel, a la que acompañaba en sus desplazamientos a la granja de San Ildefonso. Fue también médico de diversas personalidades, tanto nacionales como extranjeras, que eran enviados por sus colegas para la confirmación de diagnóstico y de tratamiento. Hay que decir que fue un hombre profundamente religioso. Era feligrés de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y mayordomo de la misericordia. Fue un hombre exento de vanidad y del boato y de campanillas y luces y fuegos artificiales. Precisamente esa humildad y ese trabajo es lo que queremos reconocer hoy. Por eso quiero agradecer en nombre de la familia a la Academia Española de Dermatología la realización de este segundo homenaje. Recordar que el primero fue en el año 19, pudimos asistir. Fue un acto luego emotivo en el cementerio con la colocación de la placa en el cementerio. Y el año pasado no pudo hacerse por motivo de la pandemia y este lo hacemos de esta forma online. Quiero dar las gracias también a Luis Salazar y mis mejores deseos de recuperación por la intervención a la que se ha sometido, pero que lleva buen rumbo. Y un recuerdo para una tataranieta de José Eugenio Lavide, que es Rosa Lavide, una familiar, yo diría que la familiar que más ha investigado la persona de José Eugenio. Así que salud para todos y, como decía la canción, la canción familiar, Olavide cortar una rosa, Olavide cortar un clavel y Olavide me cura los granos y pecas y manchas que tengo en la piel. Salud y buenas jornadas. Hola, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación sobre el nacimiento de la dermatología, como me pidió Luis, y quiero agradecer al organizador Luis y a todos los compañeros que me hayan invitado para poder dar esta charla. Yo voy a hablar sobre el nacimiento de la dermatología. Realmente, Olavide es un motivo suficientemente importante como para hablar precisamente de cuándo nació la dermatología en el mundo y por qué. El profesor Lain Entrargo, en uno de sus libros de prestigio internacional, explicó que para que apareciera una especialidad médica tendrían que unirse cuatro aspectos determinantes. La primera era un saber técnico capaz de deslindar con precisión los cuadros morbosos, las enfermedades que la especialidad en cuestión pues iba a poder estudiar. Hasta el siglo XIX era solamente la aprobación directa del enfermo, no había métodos diagnósticos mucho más allá de mirar y valorar. Por otro lado, que hubiera cantidad de gente suficiente en ciudades como para poder ser los benefactores de esta nueva especialidad, el que existiera un nivel económico importante como para que permitiera que hubiera médicos dedicados solamente a esa especialidad y una sensibilidad social que fuera usada frente a ese modo de enfermaria. En todos los tratados, absolutamente todos, hablan que el inicio de la dermatología científica moderna se produjo en el 1776 con el libro de Plen, la doctrina de Morbis Cutánex. Por cierto, la dirección web que he puesto arriba es un sitio donde se puede bajar el libro entero escaneado en castellano y merece la pena utilizarla. Entonces, era plen dermatólogo, era un señor que él se dedicaba a ver enfermos con enfermedades dermatológicas en absoluto. Probablemente él no trató a ningún enfermo con problemas cutáneos en su vida. De hecho, si nosotros vemos lo que escribió, escribió temas de lo más variados, todos tratados globales de enfermedades de los ojos, enfermedades venéreas, cirugía e inclusive de estreticia. Realmente este hombre era un hombre culto que era lo que en el momento actual podíamos llamar un copia y pega, es decir, un autor que era muy inteligente, que veía en otros autores que estaban más dedicados a los diferentes campos los aspectos principales y los copiaba y los convertía en una estructura global. Porque realmente él no era dermatólogo ni se dedicaba a ello. ¿Tenía el libro aspectos de modernidad que se vieran claramente lo que explicaba? Pues realmente la verdad es que no, porque la mayoría de las descripciones son de casos ininteligibles. Bajo el mismo nombre hay procesos de lo más disparen, las repeticiones son constantes y ya de broma he puesto esta pequeña enfermedad. Según él había gente que tenía gota rosácea de los aguados, de aquellos que beben mucho agua, y entonces se les curó haciéndoles beber mucho vino. No deja de ser un tratamiento interesante, me imagino que había muchos que estaban encantados de que les pusiera ese tratamiento. Bueno, entonces, ¿cuál es el secreto de la modernidad del libro? ¿Qué es lo que hace que este libro sea moderno y que empiece la dermatología moderna? Pues dos componentes fundamentales. El primero, ¿qué es lo que considera la enfermedad cutánea? Y el segundo, ¿cómo clasifica esas enfermedades? ¿Cómo las ordena en un espacio de concepto? Él mismo, en su introducción, dice que le debía mucho a autores como los vasilineos o Bach. Y por otro lado, dice que el método que ha seguido es el sistema genérico de enfermedades como ellos han hecho. Es decir, que ya nos da un dato claro de dónde ha sacado las fuentes, cómo ha hecho este libro. Y por tanto, ¿por qué este libro lo consideramos moderno? Realmente, una de las personas más increíbles que fue el doctor Sobaez, en 1768, escribió un tratado. Él era francés, lo escribió en latín porque en aquella época se escribía en latín, pero inmediatamente lo tradujo. Yo creo que pasó a la inversa. Él lo escribió en francés y él lo tradujo también al latín para ser libro de conocimiento mundial. Entonces, su libro, que era un libro en donde hablaba de todas las enfermedades, no solamente dermatológicas, sino todas las enfermedades que le denominaba nosología metódica de las enfermedades clasificadas en clases, géneros y especies, como el espíritu de Sidenhan, es decir, considerando las enfermedades como Sidenhan y siguiendo el método de los botánicos, es decir, la ordenación de los botánicos. ¿Cuál era el espíritu de Sidenhan? Sidenhan, en 1676, fue un autor que escribió un libro muy, muy importante en la historia de la medicina, en donde el hombre escribió un libro que se dedicó a describir las enfermedades en base a las alteraciones clínicas que producían. Y, bueno, pues eso fue quizá probablemente lo más novedoso de Sidenhan, es decir, la etapa principal para él era describir las enfermedades, lo que él llamaba las especies morbosas, que para él eran, pues, ontológicamente seres, seres ontológicos, definiéndolos en base a la sintomatología clínica, sin importarle para nada lo que en aquellas épocas eran las hipótesis fisiológicas, que eran fundamentalmente tumorales y que no se dedicaban a mirar a los pacientes, partían de una base teórica que era la que llegaba a producir aquello y los síntomas y los hipnos probablemente tenían una importancia mínima o prácticamente nula. El método era absolutamente empírico, ¿qué hacía? Observar a cientos de casos y a partir de esos casos ver qué síntomas aparecían constantes y aquellos que no aparecían y que eran accidentales. Y ahí, inmediatamente, se daba el concepto de especie morbosa. Las especies morbosas tenían una realidad ontológica propia, tenían vida propia, eran como las especies botánicas o las especies animales, es decir, eran especies, eran seres como tal. Este sistema de descripción que tenía él se basaba totalmente en los síntomas. En aquella época, todo lo que había eran las especies morbosas esencialistas de la medicina tradicional, en donde, bueno, pues era la teórica naturaleza íntima del proceso patológico, por lo tanto, los síntomas eran menos accidentes y llevaban a que no se consideraran enfermedades. Entonces, en el caso de las enfermedades cutáneas, no mirar la piel y no valorar lo que había en ella era un verdadero desastre, lo cual hacía que no se consideraran las enfermedades prácticamente ninguna. Por otro lado, el otro punto moderno, ¿qué era lo que hacían los botánicos? Pues los botánicos hacían una clasificación y una ordenación de las plantas, que también las consideraban seres como tal, lógicamente. Entonces, Linneo escribió unas obras importantes sobre el sistema de la naturaleza y las plantas, que fue revolucionario para su época. Hice una sistematización de las especies de las plantas en clases, órdenes, géneres, especios y variedades, fundada en las características de sus órganos sexuales. Es decir, de nuevo, era puro empirismo, se dedicaba a observar las plantas, a observar sus flores, etc. Y ahí era donde llegaba qué era lo que estaba cercano y que formaba parte de un grupo y qué era lo que no formaba parte de un grupo. Es decir, era visualización, era empirismo puro. Decía que había tantas especies como fueron creadas al principio del mundo, etc. Y todas las especies realmente eran naturales, existían en la naturaleza y eran lógicas para la mente y, por tanto, podía hacerse una clasificación taxonómica. No deja de ser curioso que también Linneo escribió un libro sobre enfermedades cutáneas, bueno, enfermedades de género morborro, en donde hizo una clasificación de las enfermedades humanas un señor que ni era médico ni tenía experiencia profesional, vamos a decir, de medicina. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los conceptos de Sidenhan de especies morbosas y las clasificaciones en función de los síntomas que hizo Linneo? Pues que durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX aparecieron muchísimas clasificaciones de todas las enfermedades caracterizadas por sus síntomas y ordenadas en función de las similitudes y diferencias de esos síntomas, como hacían los botánicos. Y a esas clasificaciones se llamaron las clasificaciones morebotánico. A ese periódico histórico en donde aparecieron esas clasificaciones se hablaba en la época de los grandes sistemas nosológicos. Todo era global, todo era una estructura totalmente global. ¿Qué ocurría con el libro de Prenn? Pues aquí vemos el punto de modernidad. Primero, consideraba los síntomas como enfermedades y clasificaba a las enfermedades por esos síntomas. Fijaros que había clases, abajo habla de géneros y especies y aquí vemos, por tener una idea, cómo definía. El primer grupo de enfermedades manchas, máculas, son mudanzas locales del color natural de la piel. Pústulas, pequeños tumores, colorados, amarillos, cuya punta termina en una costra. Este libro en aquella época era absolutamente nuevo con relación, si comparamos a otros libros dedicados a enfermedades cutáneas o a enfermedades de la piel, que eran todas ellas sin prácticamente describir las lesiones, simplemente hablando de los conceptos globales de en qué consistía desde un punto de vista global la enfermedad. Con lo cual, aquí vemos la continuación, finalmente él mete, aparte de esas 10 clases de enfermedades, mete también 4 aparte, 2 que eran por el motivo que lo producen, que eran las heridas y los insectos, y otros 2 con relación a la localización, enfermedades de las uñas y enfermedades del pelo. Pero en resumen, la dermatología científica surge cuando los médicos empiezan a describir las lesiones cutáneas, en tanto que tales, es decir, en vez de contemplarlas como meros síntomas de enfermedades humorales, miran la piel y se dedican a observar lo que aparece en ella, y pueden ir diferenciando las diferentes alteraciones y estructurándolas en enfermedades. Entonces, seguían el modelo de los botánicos en cuanto a clasificar esas enfermedades en función de mácula, pápula, pústula, etc. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó un momento con una plétora de clasificaciones que llegaba un momento en que te dabas cuenta que aquello era una locura. Entonces, poco a poco, se vio que realmente los signos cutáneos dejaron de ser considerados como enfermedades puras y ya pasaron a ser lo que todo el mundo que ha hecho dermatología y que estudie y que se diga la dermatología, ha tenido necesidad de conocer para llegar a diagnosticar las enfermedades, que son las lesiones elementales. Las clasificaciones morebotáneo evolucionaron durante el siglo XIX, junto con el resto de la medicina, ya a la dermatología anatomoclínica, porque lógicamente la dermatología anatomoclínica era ya el sumum de la concepción empírica visual total, es decir, anatomoclínico tenía que hacer disecciones, tenía que ver lo que había. Era el paso siguiente y de manera lógica se pasó, y en la dermatología se pasó a Bassan, a Hebra, a diferentes autores que ya, sobre todo Hebra, que se basaba absolutamente en su clasificación de todas las enfermedades cutáneas en la anatomía patológica, pero no dejaban de utilizar el concepto de lesión elemental, que era algo fundamental para entender lo que eran las enfermedades que aparecían en la superficie cutánea. Y nada más, muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo la doctora Nathalie Corcio y yo soy dermatólogo en los Estados Unidos. Yo voy a hablar hoy sobre José Eugenio Olavide en los Estados Unidos, y hemos realizado esta presentación después de 15 años trabajando con Dr. Luis Condé Salazar, que es el jefe del Museo Olavide. Gracias. José Eugenio Olavide en los Estados Unidos. Este artículo sobre el legado de Dr. Olavide en los Estados Unidos fue publicado en noviembre de 2008 como una serie de artículos publicados con Dr. Luis Condé Salazar. ¿Cómo empezar? ¿Quién era Dr. José Eugenio Olavide? Es el padre de dermatología en España. Se nació en Madrid en 1836 y se murió en marzo de 1901. Aquí se ve un dibujo de él como más joven y una fotografía de él como más mayor. La vida de Dr. Olavide En 1859, obtuvo el título de licenciado de Medicina y Cirugía. En 1859, marchó a París para trabajar en el Hospital San Luis. Trabajó con algunos dermatólogos famosos allá, Dr. Ayer, Kasnav, Divergy, Besant y Javdi. En 1871, ganó la plaza de médico cirujano del Hospital San Juan de Dios de Madrid. Se estableció la especialidad de dermatología en España. En 1872, ingresó en la Academia de Medicina con el discurso famoso El parasitismo y Morbalismo Vegetal ante la Razón y ante los Hechos. Consiguió que se instalara un laboratorio anatomopatológico y microbiológico en el Hospital San Juan de Dios. El contexto de la búsqueda de obras. En Madrid, se establece el Museo Olavide con figuras de cera dermatológicas del siglo XIX. Dormatólogos y médicos buscan libros y artículos escritos por Olavide para la colección permanente del museo. El problema era que no quedan libros de Olavide en las colecciones públicas en España. El objetivo y el método. La meta del proyecto era recopilar una lista completa de los libros publicados por Dr. Olavide y determinar cuáles existen en los Estados Unidos hoy día. Realice una investigación histórica con tres fuentes principales. WorldCat, IndexCat y IndexMédicos. WorldCat, WorldCat permite acceso a un católogo de más de 38 millones de libros del mundo, incluso libros históricos. Incluye un católogo para libros, artículos, películas, grabaciones del sonido, videos, etc. Es útil para localizar materiales en cualquier biblioteca en el mundo. Segundo, se puede pedir materiales vía Interlibrary Loan. Consulta, libros escritos por Olavide que existen hoy día. Segundo, IndexCat. Es una versión digital del imprimido Index Catalog of the Library of the Surgeon General's Office. Tiene más de 4.5 millones de referencias en línea y más de 3.7 millones de datos bibliográficas. Cubre referencias desde la antigüedad hasta 1950. La consulta, libros y artículos médicos escritos por Olavide. Y la tercera, IndexMédicos. Es un índice completo de artículos médicos. La publicación comenzó en 1879 de forma mensual hasta el diciembre de 2004, con un intervalo sin publicar entre 1899 y 1902. Dr. John Shaw Billings inició a IndexMédicos cuando era jefe de la biblioteca de la Oficina de Cirugía General Ejército de los Estados Unidos. La búsqueda manual. Artículos médicos escritos por Olavide. El resumen de la búsqueda. WorldCat. Los libros escritos por Olavide que existen hoy día. IndexCat. Todos los libros escritos por Olavide, los que existen y no. Los libros y los artículos escritos por Olavide. Y IndexMédicos. Los artículos médicos escritos por Olavide. Aquí se ve la pantalla de WorldCat y la dirección de la red que se puede usar para cogerlo. Y se ve en la parte de autor el nombre de José Eugenio Olavide. Aquí se ve la lista de cinco libros con Olavide como el autor primario o secundario en WorldCat. Aquí se ve otra pantalla de WorldCat con más detalles. IndexCat. Aquí se ve la dirección de red de IndexCat. Y algunas pantallas se dan resultados. En la primera serie se ve la pantalla y lo que hemos localizado y la segunda serie. Cuando comparamos WorldCat versus IndexCat, se ve algunas similaridades. Primero, Olavide como el autor del libro. Clínica iconográfica, escrito en 1871. De la Sarna y su tratamiento, escrito en 1874. Y lecciones sobre las dermatosis herpéticas, escrito en 1881. Olavide como el autor del prólogo. Solo uno, lecciones clínicas sobre las enfermedades de la piel, dadas en el Hospital de San Luis de París, en 1878, escrito por Eugène Guibault. ¿Cuáles son las diferencias entre WorldCat y IndexCat? Hay un libro escrito por Olavide, Aforismos de Dermatología Práctica. Un libro escrito sobre Olavide, un maestro de la dermatología española, José Eugenio Olavide, en 1996, escrito por Joaquín Calab. Buenas noticias, estos libros existen en la Biblioteca Nacional de Medicina con los otros cuatro libros. En IndexCat, hay otros dos libros. De las enfermedades cutáneas producidas por vegetales parásitos, escritos en 1878. Y Les son profesé al hospital de Saint-Réon-de-Dieu de Madrid, de Rheumatismas y de Dermatose Rheumatismal, 1888. Ninguno de estos dos libros existen hoy día. Aquí se ven algunas fotos de la clínica iconografía de enfermedades de la piel y el atlas. Y otros libros escritos por Olavide, de la sarna, aforismos y de la dermatosis herpéticos. Y Enfermedades de la piel se publicó en 1878, escrito por Dr. Eugene Guimbo, el hospital San Luis de Paris, y está procedido de un prólogo del Dr. José Eugenio Olavide. Y aquí el libro que tiene Olavide como el sujeto del libro, escrito por Dr. Joaquín Calab, un maestro de la dermatología española, José Eugenio Olavide. En el índex médicos, se incluye Olavide en nueve volúmenes de años, se publicó el último volumen en diciembre de 2004, y ¿qué pasó después? Well, Medline y PubMed, que muchos de nosotros usamos en la práctica, toma su lugar hoy día. Aquí se ven muchos artículos escritos por Olavide que aparecen en el índex médicos. Y en el índex cat, se ven otros artículos escritos por Olavide. En resumen, las obras de Olavide en los Estados Unidos. Hay cuatro libros escritos por Dr. Olavide. Un libro con el prólogo escrito por Dr. Olavide. Un libro escrito sobre Dr. Olavide y sus láminas de su atlas. La mayoría de los artículos por Olavide se pueden encontrar en colecciones históricas. Y todo está en la Biblioteca Nacional de Medicina, The National Library of Medicine. Aquí se ve una foto del National Library of Medicine. Está en el campus de The National Institute of Health, en Bethesda, Maryland. Más o menos 30 minutos de Washington, D.C. Y recomiendo que estés en Washington o cerquita de Washington, que se vas para una visita si te interesa. Algunos agradecimientos especiales. Primero y sobre todo, Dr. Luis Condé Salazar Gómez, director del museo, un amigo y una colega muy especial. Al Museo Olavide, claro, la Academia Española de Dermatología y la Fundación del P.O.S.A.N.A.M. The National Library of Medicine, la División Histórica. Vanderbilt University Medical Center, the Eskin Biomedical Library, específicamente la Sección Histórica. Y Light Incorporated, Jeff Nabb, sacó todas las fotos de los libros. Y muchísimas, muchísimas gracias a Dr. Luis Condé Salazar. Aquí se ve una foto de nosotros. Esta foto la sacamos durante octubre de 2019 en Madrid, durante la Academia Europea de Dermatología y Vinerología, durante el Día de la Historia Europea de Dermatología. Y recibimos un gran honor que se llama Albert Lecturers, que era un premio de reconocer una gran contribución a la historia de Dermatología. Y para mí y para él, era un gran premio de representar España y recibir eso por parte de Dr. Olavide, la historia de España, la historia médica de España y por el país de España en total. Y aquí se ve una lista de referencias de todo lo que hemos discutido. Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Era un gran honor. Hola a todos, amigos. Una alegría compartir este ratito con vosotros. Y voy a tratar de explicar en aproximadamente 10 minutos por qué el Atlas y la Dermatología General de José Eugénio de Olavide es la obra más importante de la dermatología española y el logro individual de mayor alcance. De que es una obra grande nos constan testimonios ya en la misma época como en esta caricatura de Ramón Cilla en la que aparece el autor Olavide representado junto a su obra reflejando el impacto que tenía en la población general e incluso en los médicos no dedicados a dermatología. Y es que aquí la tienen representada a tamaño real y del mérito artístico no nos cabe duda viendo cómo las dermatosis se representan sobre estas figuras con este porteroico y este gusto clásico como una estatua griega o romana. Afortunadamente la obra está recogida en los fondos digitales de la Biblioteca Nacional de España y pueden acceder a ella escaneando con sus dispositivos este código QR pero desafortunadamente está en blanco y negro con lo cual no podemos apreciar toda la belleza y el detalle de las láminas en color. Sobre cómo se gestó Olavide nos da pistas en diversos momentos y es que desde que él se incorpora al hospital de San Juan de Dios en 1860 para dedicarse a las enfermedades de la piel y enfermedades venéreas va recogiendo casos del natural en forma de dibujo que en un determinado momento sopesa y considera la posibilidad de divulgarlos y publicarlos. Y así vemos que en los años 70 en algún inserto publicitario de la prensa médica de la época como describe cómo se fue gestando esta larga obra. La primera parte, la primera parte, la dermatología general, para entonces en 1873 estaba ya concluida y se había presentado como un elemento de progreso a la Exposición Universal de Viena de 1873 donde logró una medalla del progreso ya que esta exposición estaba dedicada a la cultura y a la formación. La segunda parte, la segunda parte, que se dedica al estudio en profundidad exhaustivo de las enfermedades de la piel, se publicó a partir de 1873. Estas dos primeras partes aparecen en casi todos los ejemplares que se conservan encuadernadas juntas formando un solo tomo. Y el segundo tomo de casi todos los ejemplares es la tercera parte en realidad o atlas clínico iconográfico que recoge las láminas a las que más se nos van los ojos hoy en día junto con la descripción en impresión del caso clínico al lado. Esta es una reproducción de la medalla que Olavide consiguió por esta obra en su primera parte en donde se representa al emperador Francisco José I de Austria en el anverso y en el reverso varios dioses griegos como Hera, Hermes, probablemente Fortuna y Atenea con su llama del conocimiento. La obra, publicada a lo largo de una década o quizás un poquito más, conoció un momento muy convulso de la historia española. De hecho, vivió la Primera República Española y la Restauración Borbónica después. Y precisamente por estos avatares estuvo a punto de naufragar, aunque afortunadamente se consiguió completar. Manuel Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento, es decir, de Educación primero y de Gracia y Justicia después y presidente de Ministros durante la República, fue un hombre de miras y consiguió impulsar decididamente esta obra. La primera parte se publicó a partir de mayo de 1871, con lo cual en este año 2021, en unas semanas, estamos de celebración porque se cumplen los 150 años del comienzo de la publicación de esta magnánima obra. Y vemos que esta primera parte, si echamos mano de publicaciones anteriores, es en realidad un trasunto o una relaboración de las lecciones de dermatología general que Olavide había dictado y publicado en 1866 a los pocos años de llegar al Hospital de San Juan de Dios. La segunda parte, que son los textos de la promenorización y descripción de las enfermedades, se publicó a partir de 1873 y probablemente hasta más allá de 1880. De hecho, Olavide advierte honestamente en algún momento, ya quizás con la cabeza en otros proyectos, que él había dictado algunas de esas lecciones, pero que habían sido recogidas taquigráficamente y ya él no las había revisado, aunque sí, afortunadamente las había completado. La primera parte recoge un apartado de Bademec un terapéutico muy interesante en el que aparece, por ejemplo, la glicerina, que aún a día de hoy nos gusta tanto a los dermatólogos como humectante y emoliente. Y esa parte tiene también unas láminas, unos grabados histológicos en los que se aprecia que hacia 1870 ya se conocía bastante bien la histología normal de la piel. O incluso aparece esta representación de este demodex brevis, recuperado junto con el demodex furiculorum en estos últimos años, como causa de la demodicidosis y de la rosacea. Estas son las láminas que probablemente fueron la causa de que fuera merecedora esta primera parte de la medalla del progreso que aparecen junto con la parte inicial. Y fue a partir de 1873 cuando se comenzaron a publicar los casos clínicos del Atlas propiamente dicho. Olavide nos cuenta que estas láminas van todas firmadas y numeradas y así sucede en la mayoría de los ejemplares. Pero lo cierto es que hay muchos otros que no están firmados ni numerados y se pueden considerar que no son apócrifos, tienen toda la veracidad por la mente. Aunque el hecho de que se enumeren también nos indica que quizás fue cerca de 2000 el número de ejemplares que se publicaron. Las cromolitografías fueron realizadas en la imprenta del taller de José María Mateo, un editor catalán como Fortanet, que publicaban los textos que junto con alguna otra también como la de Furuni era un pequeño lobby con gran capacidad de publicación en la capital de España. Aquí vemos, por ejemplo, en este cromolitografía, en este grabado de autopromoción, los talleres de Mateo en el exterior, en la parte inferior, en el Paseo del Prado, delante del Botánico, un poquito más abajo de donde está ahora el Ministerio de Sanidad y Consumo, el interior de la sala de máquinas, algunas de las medallas por sus trabajos y diversos escudos. Realizar una cromolitografía es un trabajo realmente laborioso. Se hace dibujando sobre una piedra caliza lisa, muy pulida o con un lápiz graso, tomando de una lámina previamente realizada o del natural un dibujo. Se le añade encima goma arábiga que se retira el exceso y se tinta y retira el exceso de tinta. Se aplica el papel y se prensa y así tenemos ya la impresión. Pero es que en las cromolitografías este trabajo había que hacerlo sobre la misma lámina para cada uno de los colores que se utilizaban, lo cual indica que era un trabajo más artesano que industrial y explica el alto precio que algunos autores nos cuentan que tenían las láminas en la época. De hecho, cuando nos acercamos a ellas vemos que efectivamente se reconocen los trazos de lápiz graso tanto en la firma como en los detalles. La mayoría de las láminas fueron realizadas y cromolitografiadas por el pintor asturiano José Acevedo, pero algunas de ellas fueron cromolitografiadas por Ramón Sol de Vila Trepat. Y como este pintor barcelonesa fincado en Madrid falleció en 1873 y parte de las láminas de hacia el final del Atlas fueron hechas por Sol de Vila, sabemos que muchas de ellas estaban ya realizadas antes de 1873. Algunas de las láminas no son de Olavide ni de Acevedo, por ejemplo las láminas de Lepra, que son casos del doctor Teofle Hernando y que realizó un pintor vasco afincado en Granada, Barreche Guren, como bien estudió Salvio Serrano. Algunas láminas del Atlas de Olavide, curiosamente, no son originales. Él refiere en el texto que son copias del Atlas de Aliver, como este caso de plica polónica, en realidad de rastas de pelo inestricable, o este otro de micosis fungoide nodular, que él reconoce con cierta sorpresa que no se ven o no existen en España. Olavide seguía la teoría de las diátesis de su admirado Pierre-Ernest Basin, autor francés que adapta, como vemos en esta clasificación, a su propia experiencia de la dermatología. Pero, nuestro autor tuvo la suerte o la desgracia de asistir, en la misma década que estaba publicando su libro, al conocimiento de muchos vacilos que explicaban estas enfermedades que él consideraba diátesis o tendencias como auténticas enfermedades infecciosas. Él mismo que, a su vez, fue difusor y amparó los estudios microbiológicos en el Hospital de San Juan de Dios. Tiene alguna peculiaridad, como por ejemplo, Olavide se refiere a la psoriasis, que sabemos que es femenino, y masculino, como el psoriasis. Y este es un rasgo muy curioso que se mantuvo a lo largo del tiempo en la escuela madrileña, que lo mantuvo Azúa, Covisa y, aun hasta hace poco, nuestro recientemente perdido Luis Iglesias y muchos de sus discípulos. El Atlas es, aun a día de hoy, una fuente de sorpresas y de información. Por ejemplo, esta pitiriasis versicolor vemos en esta representación microbiológica que tiene la imagen característica de espaguetis y albóndigas, como se define a día de hoy, con la que etiquetamos y resumimos algo tan característico de esta entidad. O experimentos propios de él, como este caso de unos chancros trasladados de la persona a la cresta y al muslo de este gallo, o la experimentación y el trasplante de una tiña a este gato en distintos momentos. Por todo ello, es un motivo de orgullo y de celebración, en este 2021, esta efeméride tan importante. Muchas gracias por su atención y esperamos vernos y darnos un abrazo en cuanto nos sea posible. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Gómit León, soy urólogo del Hospital Clínico de San Carlos y muy agradecido al doctor Luis Conde por su amable invitación a participar en el Día de Olavide, aunque este Día de Olavide sea indiferido y sea virtual. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Mi presentación va a tratar sobre la patología geniturinaria, que podemos ver en los murats del Museo Olavide, pero también hacer un recuerdo biográfico del doctor Castelo, íntimo amigo y compañero del doctor Olavide, que al fin y al cabo, pues bueno, estos casos que vamos a presentar vienen de su clínica. Y bueno, sin más, voy a pasar a mostrar la pantalla, la presentación. Bueno, pues esta primera diapositiva simplemente es un recordatorio de donde estaba el antiguo hospital de Antón Martín, en la calle Atocha, y como este hospital, una vez demolido, bueno, pues pasó a lo que fue el hospital de San Juan de Dios, situado donde hoy se eleva, pues el hospital, el complejo hospitalario de Gregorio Marañón. Bien, en esta diapositiva, pues quiero presentarles, pues esta galería fotográfica, en la que tenemos un retrato del doctor José Eugenio Olavide y Lardazábal. Tenemos aquí a mano derecha un retrato que es de los pocos que disponemos de él, y le debo al doctor Luis Conde su amable cesión para poderlo presentar aquí, de don Eusebio Castelo y Sierra, y aquí en medio, pues tenemos al artífice de los mulats, el señor Enrique Zofío Dávila, que no obstante, el uniforme militar que lleva y las condecoraciones que ostenta, pues es poco lo que sabemos de su biografía. Bien, el doctor Eusebio Castelo y Sierra fue natural de Segovia, se doctoró en Madrid en Medicina y Cirugía en 1852, ingresó como médico por oposición en el Hospital de San Juan de Dios, donde se especializó en dermatología, sifilografía y en vías urinarias. Dirigió el pabellón, la clínica segunda, donde estaban las mujeres, y en el pabellón séptimo, la sala cuarta, donde estaba la patología masculina, los hombres. El cofundador, junto con Olavide, del Museo de Mulatsch, fue académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, muy joven, y llegó a presidir la corporación ya a falta de dos años de su fallecimiento. Fue condecorado con la Cruz de Isabel la Católica y la de Carlos III, y colaboró en revistas científicas, entre otras, en el boletín de cirugía, farmacia y medicina, y en el siglo médico. ¿Qué aportó el doctor Castelo? Bueno, pues en el Congreso Médico Español, que se celebró en 1864, presentó la descripción de un nuevo uretrotomo, un instrumental destinado a romper la sistenosis de la uretra. En el siglo médico, una revista que, bueno, provenía de la fusión de otras anteriores, publicó el caso de una litotomía perineal que le practicó a una mujer consecuencia de una litiasis vesical producida sobre un cuerpo extraño, en este caso era una horquilla. No es infrecuente este tipo de cuerpos extraños o de desarrollo de litiasis sobre cuerpos extraños en la mujer. Y también presentó un público, mejor dicho, un caso de un cálculo vesical de difícil diagnóstico, que será el motivo de la última diapositiva que les presentaré. Esta es una caricatura del doctor Castelo, en la cual, pues pueden apreciar que lleva en su sostiene, en su mano derecha, un catéter uretral metálico, una sonda uretral metálica, pues para proceder al cateterismo uretral y evacuación de la orina de la vejina. Bueno, ¿qué patología es la que se veía? Pues fundamentalmente es patología relacionada con las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente son cuatro. La sífilis, la gonococia, el chancroide, producido por el hemófilos Ducre, y el linfogranuloma venéreo, consecuencia de la infección por clamidia dracomatis. ¿Qué armamentarium se disponía para poder tratar esta patología consecuencia de estas infecciones, de estas inflamaciones? Pues fundamentalmente los dilatadores uretrales, las sondas vesicales, las sondas suprapúbicas, y ya en casos extremos, pues habría que recurrir a la intervención quirúrgica de la vía urinaria inferior de la vejiga, que se hacía a través del periné, utilizando el litotomo perineal, que esto ya porviene de muchos siglos anteriormente al siglo XIX que estamos atendiendo ahora. Antes de continuar con el doctor Castelo, permítame que haga un inciso y traiga a la presentación al doctor Suender Gutiérrez, a quien podemos considerar el fundador de la urología en España. ¿Por qué el fundador de la urología en España? Porque, bueno, la litotomía perineal pasó a realizarse, mejor dicho, el tratamiento de la litiasis vesical, dejó de realizarse a través de la litotomía perineal y pasó a emplearse este instrumento, que es el uretrotomo ciego, mediante el cual, a través de la uretra, pues se fragmentaban las litiasis que existían en la vejiga. El doctor Suender fue médico militar, fue el fundador del primer servicio de vías urinarias en el Hospital Militar de Madrid y director del servicio de vías urinarias del Instituto de Técnica Operatoria también de Madrid. El hijo de don Eusebio Castelo fue don Fernando Castelo Canales, que se licenció en Madrid, ingresó también por oposición en el Hospital de San Juan de Dios. Él amplió sus estudios en Alemania, de donde importó el tratamiento de la sífilis con salvarsan. A él ya sí le podemos considerar urológo, fue miembro fundador de la Asociación Española de Urología en 1911 y autor de numerosos trabajos urológicos sobre estenosis y uretra, técnica de uretrotomía, de la función suprapúbica de la vejiga, etc. Precisamente fue don Fernando Castelo quien pronunció la sesión necrológica al fallecimiento del doctor Olavide, cuya nota biográfica, que fue sobre lo que trató su disertación, se conserva en la biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina, que pueden ver aquí abajo, a la derecha de la diapositiva. Y ya sin más, pues presentarles los mulats que hemos escogido de la amplísima colección del Museo Olavide. Aquí tenemos en primer lugar el caso de un bubón gangrenoso que apareció en la región inguinal izquierda, que se trata de un paciente, un joven de 27 años, que tuvo una relación sexual, como se denominaba entonces, impura, a partir de la cual, bueno, pues se le produjo una inflamación inguinal, una adenitis, una adenitis que tuvo una evolución tórpida, sucurativa, se necrosó, se gangrenó, y poco a poco fue quedando, dejando descubierto, pues toda la región inguinal, en este caso, de lateralidad izquierda. Se le trató, pues con los desbridamientos quirúrgicos pertinentes, se le aplicó, pues las terapéuticas que entonces se disponían, el alcohol alcanforado, el agua colorurada, el ácido pénico, pero a pesar de todos esos esfuerzos, pues el joven falleció a los pocos meses de su ingreso. Aquí les presento lo que se diagnosticó como un carcinoma de pene y también con una inflamación de una adenopatía inguinal, más que un carcinoma de pene, esto parece un linfogranuloma venéreo, este es el caso de un hombre de 63 años, natural de Aranjuez, que negaba haber tenido cualquier tipo de relación sexual sospechosa. Apareció esta adenopatía y estas lesiones en pene que evolucionaron también de una manera tórpida, además la fimosis impidió explorar el glande y el surco valano prepucial y también, a pesar de los tratamientos que se le practicaron, pues el hombre falleció. Aquí tenemos el caso de un carcinoma epidermoide perrucoso del pene en un hombre de 35 años, natural de la provincia de La Habana, entonces la isla de Cuba era una provincia española, Galicia o Cataluña hasta ahora, que ingresó el día 9 de septiembre de 1886, bueno, pues con esta lesión en el pene, además sobreinfectada y muy maloliente, a la cual, pues el doctor Castelo tuvo que hacer una penectomía parcial que evolucionó francamente bien y al cabo de aproximadamente dos meses, dos meses y medio, recibió el alta con curación. Aquí tenemos otro caso de una úlcera blanda en un paciente que coexiste con una parafimosis. Este hombre también tuvo una relación con una prostituta, a partir de la cual, bueno, pues le apareció una úlcera blanda en el surcovalano prepucial y una parafimosis que él mismo intentó autorreducirse, pero infructuosamente. Acudió al hospital, se le hizo un corte dorsal de la abrida parafimótica y las curas pertinentes, bueno, y afortunadamente, pues tuvo una evolución satisfactoria y finalmente, pues recibió el alta. Otro caso curioso, esto ya, claro, no se ve, pues una orquítis crónica tuberculosa bilateral, un hombre de 35 años que ingresó, pues con esta situación a la exploración del escroto, de la zona genital, ambos testículos estaban sumefactos, de consistencia dura y existía, pues en el rafe medio, una lesión supurativa que se funcionó, de la cual se evacuó pues un líquido denso, de color pajizo, inodoro, albuminoso, además en cantidad, volumen suficiente, aproximadamente 60 gramos y bien, pues se le trató con estas medidas, se aplicó pues una serie de bueno, pomadas y curas locales con apósitos de agua, vegeto mineral, en fin, los recursos terapéuticos que se disponían entonces, el paciente mejoró y al ver su mejoría, pues cogió y directamente se fugó del hospital y hasta ahí es donde podemos contar o consta, mejor dicho, en la historia clínica que se recogió de este paciente. Y ya por último, en esta penúltima diapositiva es la que le comentaba de ese cálculo de difícil diagnóstico que publicó el doctor Eusebio Castelo. Bien, pues este era un hombre de 28 años, natural de Teruel, que además era ciego, había tenido, había sufrido sucesivas uretritis de naturaleza plenorrágica, incluso, bueno, pues había llegado a tener infiltraciones urinosas, escrotales y una cangrena que en aquel momento se resolvió, pero volvió a ingresar en una situación de retención de imposibilidad para la misión, se le intentó cateterizar la uretra sin éxito, solamente se consiguió pasar una pequeña candelilla al interior de la vejiga en todas las posiciones, todas las posturas, eso fue lo único que se consiguió. A la exploración rectal se reconoció una próstata desestructurada, accesificada y ya se sospechó la existencia de una litia silvesical. Se le trató con diversos tratamientos, pues bicarbonato de sosa, benzoato de cal, sanguijuelas incluso en el periné, cataplasmas de linaza, baños de asiento e inyecciones intrauretrales, de nitrato de plata y ácido fénico, pero bueno, a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos que se hicieron con este joven, falleció finalmente, se le hizo la autopsia y efectivamente pues en la autopsia apareció una próstata tal como se evidenció en la exploración completamente desestructurada como si fuera una próstata o bien conorreica o bien tuberculosa evolucionada y en el interior de la vejiga una litiasis vesical. Y bien, solamente dispongo de este tiempo, no quiero excederme en el mismo y por último pues para terminar mi presentación pues esta a modo de conclusiones esta última diapositiva que la patología geniturinaria tiene notable representación iconográfica en el Museo Olavide bueno, pues ha quedado evidente que el doctor Eusebio Castelo y Sierra íntimo colaborador de Olavide atendía fundamentalmente él personalmente estas patologías que aportó un novedoso modelo de retrotomo en el año 1865 que alcanzó pericia en la práctica de la circuncisión de la penectomía de los cateterismos subletrales e incluso de la litotomía pedineal que su hijo Fernando continuó la labor de su padre como sifilógrafo y urológo no pudo continuarla el nieto porque falleció prematuramente y bueno pues que la dermatología o sifilografía y la urología la patología de las vías urinarias pues han estado durante mucho tiempo muy íntimamente relacionadas fundamentalmente en el siglo XIX y continuaron estándaro durante buena parte del siglo XX es decir son dos especialidades que de alguna manera pues han convivido durante mucho tiempo y se han aportado conocimientos de manera respectiva la una a la otra y esto es todo lo que tenía que decirles agradecerle su atención y sentir mucho pues no haberlo podido hacer personalmente que sin duda este hubiera sido pues el deseo de todos muchísimas gracias muy buenas a todos un saludo afectuoso para todos los asistentes y nada es un placer inmenso para mí participar en este día Olavide con como oftalmólogo para con esta presentación de patología oftalmológica en el museo Olavide realmente me une una especial relación con este museo porque yo hice la residencia en el hospital clínico San Carlos al principio de los años 2000 y el servicio de hospital clínico San Carlos estaba de obras y se trasladó todo al pabellón 8 entonces pues un día me encontré por allí al doctor Conde a David a Maya con cajas y yo no sabía qué es lo que estaban haciendo y bueno pues al final hablé con ellos y se estableció una relación muy especial entre nosotros pues por esa esa cohabitación en el mismo espacio en el que yo aprendí a operar y en el que aprendí a ser oftalmólogo entonces pues nada es un honor inmenso para mí presentarles esta comunicación sobre la patología oftalmológica en el museo Olavide bien unas vamos a hacer una pequeña introducción aunque seguro que mis compañeros también lo harán sobre sobre lo que es el museo y la figura del doctor Olavide nosotros hemos publicado en los archivos de la sociedad española de oftalmología este artículo ya hace tiempo con el doctor Conde Salazar sobre la patología oftalmológica es una parte de esta presentación y también otro artículo aquí en el en el en información oftalmológica en la sección histórica de la que yo soy redactor y que pongo a disposición de todos ustedes si alguien quiere escribir algún artículo de medicina no solo de oftalmología de cualquier faceta de la medicina y y las humanidades está a su entera disposición para que publiquen lo que ustedes quieran ¿Quién era el doctor Olavide? Pues bueno rápidamente nació en 1836 falleció en 1901 se licenció en el año 1858 por la Universidad de Madrid en medicina él creo recordar que empezó como residente de oftalmología que luego ya pasó a la pediatría ya algún ponente seguro que me lo podrá me lo podrá explicar y ya como médico viaja a París donde conoce a Bazin con su teoría de la diátesis fijaros que moderno en ese tiempo en el que decían que las enfermedades cutáneas como expresión de las enfermedades sistémicas estas diátesis o tendencias eran el herpetismo artrismo sífilis escrofulide lepra y pelagra y Olavide añade la cancerosa bien en el año 1871 publicó su obra fundamental que es la dermatología general y clínica iconográfica de las enfermedades de la piel o dermatosis y este aslas iconográfico clínico de las enfermedades de la piel o dermatosis es fundamental en la historia de la dermatología española y mundial diez años antes fundó el museo anatomopatológico en el antiguo hospital San Juan de Dios de Madrid casualidades de la vida pues en mi biblioteca me he encontrado con este libro que recoge las lecciones que daba el doctor Olavide debe ser alguna alguna edición porque aquí se junta con Ocaña que era un oftalmólogo y va por orden alfabético entonces bueno he estado revisando estas charlas estas conferencias que él daba y son bastante interesantes y como ya le comenté al doctor Salazar y a David que estuve con ellos recientemente pues creo que el mejor sitio para que este libro estés en la biblioteca del museo y en breve procederé a la donación del mismo a la biblioteca del museo Olavide para que todos ustedes puedan consultarlo y bueno yo creo que egoístamente me gustaría tenerlo pero creo que hay que ser generoso y ustedes y todos los que quieran estudiar al doctor Olavide pues puedan tenerlo a su disposición la historia del museo es una historia muy muy curiosa que parece pues sacada de una película que ustedes seguro que conocen bueno en el año 1882 el doctor Olavide funda ese museo anatomopatológico cromolitográfico y microscópico en el antiguo hospital San Juan de Dios que estaba por Antón Martín él cuenta con el escultor anatómico Enrique Fofío que a pie de cama hacía esas esculturas de cera con las lesiones que son realmente espectaculares y en el año 1901 se funda el museo Olavide ya fundado se le da el nombre de museo Olavide porque es el año en el que fallece nuestro protagonista este museo tenía una función clínica investigadora divulgativa además es muy curioso en la guerra civil los milicianos visitaban acompañados con un médico el museo para que vieran los estragos de las enfermedades venéreas que decían que causaban más muertos que las balas en la guerra y para que tuvieran precaución los profesores daban sus clases entre estas esculturas como el doctor Juan de Azúa el primer catedrático de dermatología fundador de la Academia Española de Dermatología que dio clase por la mañana ante estas figuras y esa misma tarde creo que el 5 de mayo de 1922 falleció por una hemorragia cerebral es un museo de referencia fue un museo de referencia internacional junto con el San Luis de París aunque el de Olavide se fundó antes que el parisino en el año 36 bueno pues sufrió bombardeos de la guerra civil y se quemaron muchos archivos aquí abajo a la izquierda tienen una de las entradas laterales del hospital San Luis de París y a la derecha la nueva ubicación del hospital San Juan de Dios en el barrio de Salamanca que posteriormente se derruiría para construir el actual hospital Gregorio Marañón a partir de estos años ya empieza a decaer la importancia del museo ya empiezan a divulgarse pues nuevas formas de estudio los aslas no son tan costosos los libros los alumnos los pueden permitir las bibliotecas y en definitiva ya no tiene función y se clausura en el año 1966 se embalan meticulosamente las figuras además con muchos objetos y prácticamente desaparecen durante 40 45 años finalmente aparecen en los sótanos del hospital Niño Jesús de Madrid y bueno pues la Academia Española de Dermatología consigue obtener todo este legado que se entrega al doctor Conde Salazar y a sus ayudantes a Maya y David para su restauración y para fundar este museo del que podemos todos disfrutar en el pabellón 8 de la Facultad de Medicina este es el museo de la vida en la actualidad aquí tenemos al doctor Conde Salazar persona muy querida por mí los restauradores Amaya Maruri y David Zalanda en la actualidad hay 663 figuras enmarcadas ya han restaurado 475 y aún faltan por restaurar esas 188 figuras de cera con las representaciones de las diferentes patologías bueno pues para los que no lo conozcan nos vamos a encontrar con estas figuras tan absolutamente espectaculares y una recreación museística pues perfecta y acorde con cualquier museo de ámbito nacional ahora mismo en España aquí tienen las figuras en las que están enmarcadas tienen su número de registro arriba a la derecha y una pequeña reseña de tal forma que está el diagnóstico y detrás como ahora veremos está la historia clínica detallada del paciente se han publicado se han hecho varias tesis doctorales al respecto yo en fin sin confeder a nadie quiero destacarla de mi querido compañero de residencia el doctor Felipe Heras con el que compartí los años de residencia él como dermatólogo y yo como oftalmólogo a la vez en el hospital clínico San Carlos y también es una persona a la que le tengo en alta estima desde el punto de vista oftalmológico lo que hemos hecho es destacar lo que son las lesiones veneras la patología ocular infecciosa y la no infecciosa por lo tanto vamos a revisar grosso modo estas figuras fíjense la primera es un chancro sifilítico en el ángulo externo del ojo izquierdo como les decía las figuras esta está restaurada tiene arriba el número en el centro de la figura y abajo la información por la parte de atrás está la historia clínica completa de nuestro paciente haciendo un pequeño resumen es una chica de 20 años prostituta natural de Sevilla con 4 años de profesión refiere un temperamento linfático en la historia clínica con una constitución activa y entre los antecedentes personales refiere dos infecciones veneras previas en la exploración física el doctor refleja que presenta una vesícula indolora e indurada de crecimiento progresivo en el párpado superior derecho además en la exploración detecta ganglios cervicales e inguinales infartados se le pone tratamiento asado vino y chocolate se ingresaban en el hospital dos píldoras de mercurio y tridáceo y cauterización de la herida con nitrato de plata refiere que al mes es dada de alta curada tenemos una iritis sifilítica de los muzquielos que a mí me llamó mucho la atención por ser una patología tan tan oftalmológica es un chico de 18 años natural de Madrid albañil de temperamento linfático irregular constitución refiere entre los antecedentes un chancro en el surco de la neoprepucial que se curó solo a las 6 semanas y luego bueno pues manchas, granos y placas por todo el cuerpo es evidente la evolución de la lues en la exploración nos refiere el doctor que tiene una conjuntiva periquerática es decir en torno a la córnea perfectamente representada inyectada con una pupila inmóvil y contraída por esa inflamación intraocular y ese píndal que nosotros vemos en la lámpara de hendidura además refiere que con la exploración con luz transversal tiene unas sinequias posteriores es decir unas adherencias entre el iris y el cristalino con fotofobia lagrimeo y refiere que el paciente tiene un dolor atroz que le impide el sueño el tratamiento es una docena de sanguijuelas en el párpado pomada de belladona y mercurio agua de carabaña y una curación progresiva a los 10 días la paciente pidió alta voluntaria al mes muy posiblemente este paciente claro sin los tratamientos actuales que tenemos la curación podrá haber sido por esa pomada de belladona de atropa belladona de atropina la atropina la utilizamos para dilatar la pupila y disminuir el espasmo del iris es como si uno un paciente tiene un esquince en un codo pues entablillamos el brazo o lo ponemos en cabestrillo para que el reposo no le produzca dolor y se cure antes la atropina lo que hace es que dilata la pupila disminuye el espasmo del iris y rompe esas sinequias posteriores de tal forma que el paciente se puede curar antes pero este paciente hoy día habría requerido tratamiento bueno ni que decir tiene que antibiótico corticoideotópico y esa pomada de belladona en gotas para mantener la pupila dilatada otro paciente curioso es la oftalmía blenorrágica contagiada por el mismo enfermo padeciendo una blenorrágia uretral es un chico de 17 años pintor soltero natural de palencia que acude por escozor dolor lagrimeo fotofobia y una inflamación intensa de los párpados y refiere entre los antecedentes personales esa blenorrágia uretral previa en la exploración según consta en historia clínica presenta una tumefacción de párpados con una infiltrados de una serosidad rosácea con pus espeso y amarillento y quemosis intensa que parecía estrangular la córnea tratamiento se aplican sanguijuelas lavatorio con jeringa de cristal es decir lavados con suero y esa cauterización de la conjuntiva aplicándole el colirio argéntico el colirio de la tropina posiblemente también hizo una función muy correcta de dilatar la pupila disminuir el espasmo del iris y ayudar a la resolución y según consta curación a los 15 días esta paciente con una sifili de gomosa ulcerada paciente curiosa 36 años casada según figura en la historia natural de pajares ávila con temperamento linfático y constitución buena refiere en la historia que presenta una tumefacción erisipelatosa malar con tisis vulvi y ceguera del ojo derecho y es una lesión progresiva de unos 4 años de evolución la historia es extensa con una descripción detallada de todas las lesiones y el tratamiento al final es bueno pues mercurio y potasio hasta 70 gramos y el ungüento tópico de mercurio alta cuando cicatrizó la úlcera y con un parche de emplasto mercurial de vigo que es el tratamiento que se puso al alta el sifiloma del párpado superior esta es la última si no me equivoco de esta sección es bueno pues refiere es un paciente de 31 años natural de Valladolid que presenta un sifiloma del párpado superior con sifili de papulosa discreta y una angina inespecífica es un estado general bueno y simplemente tiene pequeñas molestias en la deglución con cefaleas y miopatías sin ningún tipo de antecedente personal en la exploración refiere el doctor un párpado esclerosado y duro el borde libre sin pestañas es decir una malarosis con una depresión cicatricial central cicatricial central que tuvo una ulceración previa además el paciente tiene pápulas en cara y antebrazos hay una disertación sobre la infección muy muy interesante que bueno no se las pongo por no cansarles tratamiento con mercurio y al alta la lesión está estable pero sí presenta una mejoría de la clínica sistémica realmente si se dan cuenta el tratamiento era este decían que bueno pues los pacientes pasaban una noche con venus y luego era toda la vida con mercurio porque era el único tratamiento que había tanto en vía oral en bueno pues en diluciones como tópico con estos con este tratamiento para quemar las heridas revisamos cinco lesiones no venéreas de las que hay en el museo hay muchas más pero este año hemos decidido ponerle estas una lebra tuberculosa de la cara es un paciente de 59 años albañil de San Julián de Castelo Lugo temperamento linfático y constitución débil entre los antecedentes personales destacan inflamación de partes de la cara indolora y una producción neoplásica de la conjuntiva siete años antes en la exploración el doctor refiere que tiene unos tubérculos finos difusos mal delimitados de color rojo claro con arborizaciones vasculares como pueden ver en la figura de cera y dice que el estado general es muy muy deteriorado el tratamiento es tintura de yodo y en el exterior tópico alcohol fenicado y al año del ingreso fíjense un año ingresado el paciente falleció un paciente con un fibroma de la órbita es una chica de 19 años soltera sirvienta nacional de quintanar del rey cuenca y refiere esa propulsión del ojo derecho con un dolor intenso aunque tiene la visión conservada no refiere ningún antecedente personal en la exploración vemos que tiene una retracción del párpado con una exposición de la córnea que ya comenzaba con un proceso flojístico por exposición además fíjense ustedes que tiene ya la cabeza de medusa que es esta doble circulación conjuntival y epiescleral son estos vasitos en forma de arrosariados de sacacorchos el diagnóstico es muy curioso porque claro dicen que le hacen unas punciones y aspiraciones sospechando que fuera un quiste orbitario y son negativas descartan el quiste y se supone un tumor benigno por tanto el lento crecimiento como por el buen estado general de la paciente que no presentaba un síndrome constitucional porque fuera una neoplasia maligna con metástasis deciden ante los dolores de la paciente atroces nuclear el ojo se anestesia y se encuentran un tumor en el fondo de la órbita del tamaño de una nuez adherido al hueso que realizan una compresión de la arteria oftálmica lo rellenan todo con gasa idofórmica un monóculo y lo mandan a la anatomía patológica que es informado como un fibroma de este paciente refiere que es un glioma en el ojo derecho en la fichita que tiene aquí a la derecha pero ha desaparecido la historia clínica entonces vamos a intentar reconstruirla aunque es un poco arriesgado pero bueno grosso modo podemos dar unas cuantas indicaciones es una mujer una edad media aproximadamente bueno un buen aspecto general vemos que no está muy delgada es decir parece que tenga un síndrome constitucional aparente y claro nos dice el diagnóstico que es un glioma del ojo derecho el glioma es un tumor benigno pero es típico de la infancia que recordarán ustedes que está asociado a la neurofibromatosis tipo 1 y principalmente invade el nervio óptico y la vía óptica claro un glioma de la infancia sin un tratamiento que pueda llegar a esta evolución pues honestamente no lo sé porque claro ¿qué vemos? pues el paciente tiene un exostalmos evidente hay una ausencia de tejido en los párpados con una madarosis universal es decir no vemos que haya ningún tipo de ninguna pestaña una hiperemia difusa la córnea no está transparente con un tejido oscuro de aspecto melánico en la cámara anterior no vemos el iris está desestructurado y parece que tiene un contenido denso intraocular que nos está empujando ese globo ocular hacia adelante no sabemos que puede ser honestamente no me quiero aventurar a hacer ningún diagnóstico porque bueno pues no es sin tener simplemente una fotografía y con las características de la época pero bueno por lo menos describimos lo que vemos y este otro caso tampoco tiene tampoco tiene historia clínica y está representado como un diagnosticado como un epitelioma del ojo fíjense está incluso en cada ficha pone el escultor este fue Zofío que es el que hacía las esculturas al pie de la cama del paciente ingresado y modelaba modelaba la acera vemos que bueno es un paciente de una edad media y presenta una lesión ulcerada en el párpado inferior derecho y en el canto interno con este edema perilesional y el globo ocular parece que está íntegro fíjense la conjuntiva y la esclera blanca con la córnea y el iris un epitelioma podría ser un vasalioma un epitelioma vasocelular que son los más típicos en el párpado inferior son tumores de lento crecimiento que son muy destructivos localmente pero que si no se quitan y se hace una cirugía radical con bordes libres de tumor pues puede producir una invasión lenta y progresiva si no hay tratamiento desgraciadamente hoy día todavía de vez en cuando vemos algún tipo de estos tumores invasivos que nos obligan a hacer cirugías muy radicales en las unidades de oculoplástica y bueno nada más espero no haberles cansado dar las gracias a todos por su atención este es el pabellón 8 que tan buenos recuerdos me trae porque aquí pasé unos años como residente de oftalmología y bueno pues aunque estábamos un poco más aislados del hospital clínico pero gracias a eso tuve la suerte de conocer al doctor Conde Salazar y a Amaya y a David ahí tienen mi correo electrónico si alguien quiere esta presentación yo gustosamente se la envío esebueso arroba josmel.com pues nada muchísimas gracias a todos y espero que podamos encontrarnos al año que viene si Dios quiere hola buenos días bienvenidos al día de Olavide es un placer estar con vosotros todos me conocéis yo soy Rosa Díaz y os voy a presentar un trabajo sobre los aforismos de Olavide mi presentación sobre los aforismos de Olavide va a tener el siguiente índice en principio vamos a hablar dos palabras nada más de la clasificación de las dermatosis según Olavide hablaremos de los aforismos pero ya de dermatología práctica de los aforismos dedicados a los tratamientos que realmente de lo que más voy a hablar y dentro de los aforismos dedicados a los tratamientos vamos a hacer dos apartados respecto a la balneoterapia y las últimas novedades terapéuticas en los tiempos de Olavide en cuanto a la clasificación de las dermatosis según Olavide recordar todos lo sabéis pero no está de más recordarlo que Olavide tuvo una formación de unos dermatólogos muy conocidos Basen y Hardy del hospital de San Luis de París sus postulados de la teoría constitucional es que la enfermedad es un estado del hombre en su conjunto no de las partes del cuerpo por lo tanto no se podía hablar de enfermedades de la piel salvo cuando estas eran de causa externa en todos los demás casos la lesión cutánea no es una enfermedad según Olavide sino una manifestación de esta por lo tanto la clasificación de las dermatosis según Olavide era fundamentalmente en tres grandes grupos enfermedades de causa conocida que eran las zooparasitarias y las fitoparasitarias las enfermedades naturales o espontáneas que aquí hace dos grupos las generales constitucionales y las enfermedades artificiales de causa externa realmente es muy difícil para nosotros en el siglo XXI hacer una referencia a las enfermedades de las que hablaba Olavide con respecto a las que nosotros hablamos en la actualidad en cuanto a los aforismos de dermatología práctica recordar que un aforismo es una frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia Olavide publicó el librito de los aforismos de dermatología práctica en el año 1880 contiene 257 aforismos y la oficina tipográfica era la del Hospicio de Madrid cuya portada pues podéis ver esta portada tan churrigueresca la podéis ver en esta diapositiva aquí habla de Olavide como médico del Hospital de San Juan de Dios lo que todos conocemos curiosamente habla de que es un individuo de la Real Academia de Medicina médico de la Real Casa tiene una gran cruz de la Real y distinguida orden americana de Isabel la Católica es decir etcétera era poseedor de distintas distinciones la verdad es que ya Olavide describía este libro como un libro en el que recogía ideas sueltas que no tenían ningún tipo de orden sobre las enfermedades ya estas ideas sueltas es a lo que se refería como en la palabra aforismo estos aforismos se podían comprar por el precio de una peseta y estaban publicadas como monografía por la biblioteca de esta revista esta revista especial de oftalmología sifilografía y dermatología y además afecciones urinarias que como recordáis la dermatología y las afecciones urinarias estuvieron unidas durante mucho tiempo y era una revista en la que la suscripción anual eran 48 reales para que nos hagamos una idea difícil para los actuales pero para los que hemos nacido con las pesetas una peseta son 4 reales las enfermedades que están descritas o de las que hace algún tipo de comentario en los aforismos de dermatología práctica son muchas aquí tenéis una lista es imposible en una en una presentación tan corta el poder hacer una referencia a todas ellas con lo cual pues yo elegí hacer algunos comentarios sobre los aforismos que se refieren a los tratamientos curiosamente dice lo primero que dice Olavide es que dice muchos médicos tienen miedo a curar las dermatosis porque no saben curarlas a veces no tienen miedo pero se infunden al enfermo para disimular su inanición o su ignorancia hace algo que bueno creo que todavía es vigente que el gran remedio contra las dermatosis aguda es la expectación prudente en cuanto a las dermatosis crónicas debemos decir él habla de que deben de combatirse tanto con remedios internos o con remedios externos los remedios externos serían los tópicos y los tópicos sirven para contener los progresos del mal local los internos servirían para neutralizar la causa íntima del mal los aforismos sobre los tratamientos tópicos dicen que los tratamientos tópicos que dan más prontos y felices resultados una frase preciosa en las dermatosis crónicas son la breal aceite de nebro la tintura de yodo los cloruros yoduros de mercurio el almidón las pomadas el óxido de zinc o el suministrato de bismuto y de hecho era la farmacopea que se tenía en aquel momento y que duró durante muchos años en la práctica de la dermatología hay otros muchos en los que se pueden utilizar para casos especiales pero no pueden ser generales diríamos que los primeros es el botiquín del dermatólogo la brea es la más indicada para las dermatosis que la vida llamaba herpéticas el aceite de nebro la tintura de oro para las escrufluosas y las pomadas mercuriales esto ya lo conocemos todos las sifilíticas pero sin embargo había una pomada que se utilizaba para todo que eran las pomadas astringente el almidón era muy útil para aquellos brotes agudos de enfermedades o bien brotes que eran menos importantes en las dermatosis crónicas aquí hay algo que todos todavía mantenemos y que es lo primero que enseñamos a los estudiantes las grasas son perjudiciales en todas las dermatosis húmedas pero son muy útiles en las formas escamosas no debemos de tratar las úlceras con ungüentos porque son perjudiciales cuando un paciente tiene intérdicos o eczema húmedo aconsejar lavatorios unturas de aceite lavado yema de huevo no es lo mejor sino que es mejor prohibir las grasas y utilizar sustancias que secan como son los polvos de almidón es algo que todavía tenemos vigente curiosamente en aquella época todavía se utilizaba la sangría puesto que dice que la sangría y las erupciones están reñidas no se debería de utilizar el hemético es decir aquella sustancia que produce el vómito puede favorecer mucho la salida o el brote de una erupción necesaria esto es algo que realmente no casa con nuestras actuales creencias calmar la picación es necesario por supuesto que sí siempre y suprimirla de pronto es peligroso eso quizás tampoco lo suscribiríamos la picación se calma con frío el agua constante los ácidos débiles las sales alcalinas el azufre el alcanfor es algo que seguimos utilizando el alcohol también se puede utilizar el sublimado de morfina quizás no un promuro de potasio y astringentes y sin perjuicio del uso interno de los narcóticos que quizás nosotros no llegamos a utilizarlos pero salvo en casos muy muy excepcionales de pruritos incoercibles pero realmente que en aquella época pues tampoco parecía que fueran tan raros en cuanto a la balneoterapia Olavide era un partidario de la balneoterapia como muchos médicos de la época y hablaba de que el agua en lociones o en baños es un gran recurso terapéutico cuando en ella están diluidas una serie de principios que por naturaleza o porque se le hayan agregado realmente son muy útiles para las dermatosis entonces bueno después pasa a hablar de cuáles son las características de los baños según las enfermedades pues por ejemplo habla que en las sífilides del periodo terciario no convienen los baños generales pues que no tienen sublimado en general como no se sabe que exista ningún manantial de aguas mercuriales que es lo que en aquel momento estaba indicado para la sífilis pues podrías decir que la sífilis secundaria estaban contradicados todo tipo de baños sin embargo en la sífilides del periodo terciario sí que son útiles los baños minerales y durados termales y habla de dos balnearios que realmente eran muy famosos en aquella época y todavía mantienen su vigencia uno es el balneario de Archena en Murcia y otro es el balneario de Armedillo en La Rioja fundado por Fernando Rossetti el tratamiento hidromineral de las dermatosis crónicas debe fundarse en realmente en la naturaleza de estas enfermedades hay que tener en cuenta la composición y la temperatura de las aguas minerales y las dermatosis agudas o en los periodos muy inflamatorios están contradicados los baños minerales y sin embargo cuando tenemos un reumatismo y sífilis o sífilis podemos hacer baños termales cuando hay escrófula fríos o cuando hay arpetismo templados el tratamiento de las formas artríticas admite toda clase de aguas y baños tanto sean calientes o fríos y las escrófulides benignas prefieren los sulfurosos y los clururosódicos fríos también pueden ir muy bien con baños cortos de mar sin embargo cuando hay formas malignas o lupus los importantes sean los baños termales sulfurosos el herpetismo y herpetides sulfurocálficas susodicas débiles y hay una dermatosis y aquí habla del pénfigo crónica no sabemos si realmente es el pénfigo tal como lo actuamos ahora que no deben nunca tratarse con baños puesto que empeora con todos de ellos incluso dice que puede ser una enfermedad al ser una enfermedad mortal suponemos que es un pénfigo vulgar se ha apresurado adelante la muerte dice que al ver muchos médicos al ver una erupción crónica a todos le llaman herpes entonces pues les indican ver años minerales sulfurosos habla de que esta tendencia es ya una rutina bastante ridícula impropia de los adelantos de la ciencia presente y él se hace una serie de preguntas ¿cuál debe ser el número de baños que debe tomar un paciente? ¿tiene sentido común el querer curar radicalmente en 7 o 9 baños de aguas y baños? una afición cutánea que lleva muchos años de existencia es decir lo aprecia la balneoterapia pero también se plantea realmente su utilidad y por último habla de las últimas novedades terapéuticas de su tiempo que hoy nos pueden hacer pensar bueno aquello era muy primitivo pero que fueron una gran innovedad una de ellas es el ácido pirogálico y el ácido crisofánico habla de que tienen ventajas sobre la brea y el aceite de enebro para convertirla la psoriasis la pitiriasis y todas las dermatosis secas pero advierte que debe mezclarse con manteca en proporción 5-10 y friccionarse muy suavemente la erupción con la pomada resultante y sabemos que el ácido pirogálico que se utiliza también en los reveladores de fotografía pues es tóxico y el ácido crisofánico que deriva de una col china pues ya no se utiliza en la dermatología pero en aquel momento supusieron una novedad frente a lo que en aquel momento se tenían que era la brea y el aceite de enebro espero que os haya gustado muchas gracias hola buenos días a todos encantado de estar celebrando con vosotros el día de Olavide en esta segunda edición y yo quiero traer algunos aspectos clínicos del museo Olavide que os voy a comentar a continuación bueno como sabéis el museo Olavide se encontraba expuesto en una de las salas en las que estuvo como esta y en él había figuras de cera de tanto de cuadros corrientes como keratosis seborreicas y cuadros también excepcionales como este feto arlequín para que fueran son figuras de estudio para el resto de médicos y estudiantes de medicina hay dos características dos peculiaridades de este museo que lo diferencian respecto a otros de la época una de ellas es el tamaño de sus figuras veis a la izquierda un cuerno cutáneo del museo parisino de San Luis como se representa la nariz y el cuerno cutáneo mientras que un cuerno cutáneo en el museo Olavide pues se representa junto con toda la cabeza del enfermo hay incluso figuras de cuerpo entero como esta figura de un niño con una tiña fabosa generalizada a tamaño real y espectaculares que no encontremos en otros museos pero es que además también hay otra peculiaridad y es que en muchas de las historias clínicas las que se realizaron hasta 1897 tenían una historia muchas de las figuras perdón tenían una historia clínica en la parte posterior de la figura con lo que tenemos acceso a multitud de datos sobre el enfermo sobre los tratamientos empleados la evolución etcétera y a partir de esta historia he entresacado algunos detalles por ejemplo de la anamnesis en la anamnesis de las historias de las figuras se recogen los datos de filiación del enfermo la profesión sus antecedentes y se hace una historia bastante extensa de la enfermedad actual de la que lleva al paciente a ingresar en el hospital de San Juan de Dios en esta historia se incluye además una descripción meticulosa de los signos y de los síntomas pasados que incluye sentimientos del paciente cómo se encontraba cómo se sentía qué hizo para intentar resolverlo de una forma muy prolija aquí vemos un ejemplo esta es una figura de un chancroide que producía parafimosis pues en la historia clínica toda la primera parte que se señala en rojo está dedicada a la evolución de la enfermedad actual hasta que el paciente ingresa ahí relata cómo después de relaciones con una prostituta notó un escozor consiguió retirar el prepucio vio cómo se formaba una llaga estuvo sin dormir tuvo mucho dolor cómo desarrolló la parafimosis etcétera eso produce una una empatía una enseña un poco los sentimientos que tenía el paciente y el sufrimiento que le conllevaba esto además también es muy curioso cómo se añaden comentarios subjetivos del médico que hoy en día no se recogen o rarísimamente se recogen en las historias clínicas hay muchos comentarios refiriendo a mujeres de malas costumbres hombres que a consecuencia de una vida relajada y licenciosa que lleva desarrollan verrugas víricas chancros continuamente se hace referencia a frases como afortunadamente desgraciadamente es muy llamativo esto incluso en una historia clínica como esta que veis de una mujer con una neurofibromatosis se llega a afirmar que presentaba el aspecto más repulsivo que puede observarse en nuestra especie eso no indicaba un rechazo al enfermo al revés esta era una mujer que llamaban la Teresa y que por lo que se relata en la historia era muy querida en el hospital que ingresaba de vez en cuando y todos los médicos iban a verla a explorarla y la trataban con mucho cariño pero en la forma de describir la historia se empleaban estos términos sobre esta mujer la Teresa con la neurofibromatosis hay una historia curiosa y es que el doctor Emilio del Río a través de una tesina del doctor Barrio llegó a la conclusión de que se trataba de la misma paciente que había sido publicada en una revista en 1880 como podéis ver estas fotografías corresponden a la misma enferma sobre todo se puede ver como los neurofibromas de la cara la clavícula del antebrazo se corresponden en el tamaño en la en la agrupación a los de la fotografía pero es que es más el doctor del Río también había descrito como algo novedoso junto al doctor Ranset-Yus y otros colaboradores en 1998 el estímulo de folículos pilosebáceos en neurofibromas en dos pacientes y lo que creían que era novedoso pues realmente el doctor del Río se dio cuenta de que también la figura de la Teresa presentaba estos comedones en algunos neurofibromas y además en la historia clínica de la figura de la Teresa nos comentan que se realizó una estirpación de uno de estos tumores y el doctor Federico Rubio el patólogo de la época encontró una estructura que estaba formada por un folículo sebáceo hiperplásico es decir que ya se había descrito esto en el propio museo 100 años antes de lo que se pensó que era la descripción original otro asunto llamativo en el museo Olavide es que se emplean terminologías distintas en muchas de las enfermedades que se muestran quizás el paradigma es los llamados herpetismos por herpetismo no entendía la escuela de Olavide lo mismo que entendemos hoy en relativo al herpes simple ni a la agrupación herpetiforme sino que era un grupo de enfermedades una diátesis en la que destacaba sobre todo lesiones descamativas pruriginosas más bien superficiales pápulas de prúrigo conjuntivitis rinitis asma es decir sería lo que hoy agruparíamos como dermatitis atópica pero también psoriasis liquenplano y otras patologías esto seguía un poco la escuela de Bacin que un dermatólogo francés el que Olavide era seguidor posteriormente esta escuela fue abandonada pero el reflejo de estos cuadros se encuentra en el museo Olavide y quizás la figura más representativa el icono de este museo es esta mujer cuyo título solo sabíamos que era herpétide maligna esfoliatriz y durante años pues se especuló con cuál sería el diagnóstico de esta paciente que se la ve cacéctica con una actitud pues enferma abrazada a sí misma amarillenta y como no teníamos historia clínica pues se habló de que podía ser una síndrome de cesary una dermatosis paraneoplásica en fin multitud de diagnósticos pero eran especulaciones realmente por herpétide maligna Bacin nombraba la eritrodermia que podía ser secundario a multitud de cuadros lo que hoy podríamos decir una eritrodermia psoriásica eczematosa por linfomas por toxicodermias en fin por diversos cuadros pero el hecho es que hace pocos años se encontró la historia clínica de esta mujer y gracias a ella podemos saber que se trataba de una mujer de 58 años de Getafe que ingresó en 1883 en el hospital de profesión nos dicen que se dedicaba a las labores propias de su sexo es como se denominaba antiguamente a las amas de casa y ella había tenido nos dicen en la historia que tras un susto con un buey de labranza una serie de placas en distintas zonas con una escama que describen como una carada con lo que el cuadro que nos describen parece muy sugerente de psoriasis y tiempo después las placas se fueron extendiendo hasta enrollarse una eritrodermia por lo tanto parece que lo que tenía esta paciente es una eritrodermia psoriasica ingresó se llevaron a cabo tratamientos principalmente con derivados arsenicales baños generales pomadas de aceite de negro y resorcina y nos cuentan que al cabo de un mes la mejoría fue completa y la paciente siguió ingresada dos meses más vigilando por si había rebrotes de su patología o no como se vio que no había rebrotes le dieron el alta a los tres meses de ingresar por lo tanto bueno concluyendo pues resaltar que la anamnesis en el museo la vida es distinta a la realizada hoy en día transmite quizás mayor empatía y paternalismo hacia el paciente es el reflejo de un tipo de medicina quizás más humanizada que también recoge las emociones tanto del paciente como del médico decir que hay cuadros que nos parecen novedosos hoy en día como este que hemos visto de los desarrollos hiperplásicos en algunos neurofibromas y que ya habían sido describidos en el museo la vida también ocurre lo mismo con otros cuadros como el exantema mercurial que conocían perfectamente el museo la vida lo que hoy denominamos síndrome de babún o síndrome babuino y que creemos que se han descrito más recientemente aunque no es así y por último bueno también el museo la vida es el reflejo de otras visiones de la dermatología como esta de los hermitismos y de las diátesis que seguía o la vida y esto es todo ha sido un placer estar con vosotros y estaré encantado si tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacerme muchas gracias que ha sido un placer ¡Gracias por ver el video! 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 como la comprobación de las fuentes secundarias, tanto en revistas científicas como en acesternos y filográficas, con la revista de oftalmología, o libros como el Pérez Ortiz o Loya Arzaban, que reflejen a lo mejor no solo nuestras figuras, sino también otras, y que podemos realizar con ello un diagnóstico retrospectivo. Comparamos con la clínica actual de la patología e intervenimos, contando siempre con el apoyo y su artista, es decir, el apoyo del dermatólogo. Aquí veis nuestra figura, es realmente nuestra paciente, tenemos todos los datos de ella, incluso su nombre, y bueno, es una paciente de 46 años que vivía en Lugo. Veis su representación y veis incluso que la patología es tal como nos representa la figura, es decir, su representación es realmente adjetiva, no es más exagerada la enfermedad de lo que realmente aparece. Aquí la vemos, bueno, y aquí observamos el historial. El historial es muy detallado y que lo muestra como una alteración que ha producido de un modo seriginoso y que ha destruido e invadido los músculos pectorales y corroídolos al mismo tiempo que la ascensión sigue siendo una úlcera de progresión excéntrica. Bueno, para la interpretación de este tipo de historiales, pues tenemos que tener una base que nos va a dar nuestra formación, que es sobre histología, sobre patología y también sobre el dermatólogo. Volvemos a recalcar la importancia de la colaboración del médico dermatólogo o también en la interpretación de este tipo de material. Aquí la veis, una comparativa con la clínica actual. Esa es una fotografía actual de la misma lesión, de un cartón llamado Mario. Y bueno, aquí veis cómo se han ido reproduciendo los tejidos para que puedan ser similares en nuestra reproducción de la pudiera, en nuestra reintegración cromática. Aquí está el doctor Conde asesorando a nuestro compañero David, que está reintegrando cromáticamente la figura. Y por último, lo que realizamos es una elaboración de las fichas de restauración donde remitimos y describimos todo el proceso de intervención. También los materiales, también los posibles problemas para que quede todo en una ficha muy detallada que se pueda remitir a la hora de establecer nuevas restauraciones. Por último, deciros que estamos en colaboración con la Facultad de Bellas Artes en un proyecto de digitalización en 3D para precisamente la elaboración de un nuevo protocolo para este tipo de figuras en el que, bueno, el proyecto consiste en sí en la... Vamos a elaborar de nuevo unas figuras en 3D, imprimiéndolas en una impresora. Y mediante esas réplicas lo que vamos a hacer es trabajar con ellas. Trabajaremos, probaremos, experimentaremos cuáles son los tratamientos más adecuados, los menos agresivos, los más eficaces. Y una vez establecido esas experimentaciones en nuestras réplicas, podremos trabajarlo en nuestro material original, en nuestro material de selección, en nuestras figuras de museo de la vida. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días. En este día tan especial también, en el día de la Vire. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!